Hola, soy Omar Rincón del grupo Claxo Comunicación Ciudadana y Política y los estoy invitando a participar del curso virtual Periodismo y Crítica Cultural, pero con un énfasis en dos cosas. Vamos a analizar el mainstreaming, o sea, la cultura pop, la cultura hister, la cultura mainstreaming, la cultura que nos domina universalmente, esa que viene de Hollywood, esa que viene con las series de televisión, con los videojuegos, que viene con esa cosa que nos hace sentir muy bien siendo ciudadanos globalizados, pero lo vamos a mirar críticamente, por eso se llama crítica cultural, desde lo popular, lo militante, lo diverso, lo subvertido, lo resistente, para tratar de establecer un diálogo entre ese mundo que habitamos pop y ese mundo político que nos interesa promover. En ese diálogo vamos a poner en sintonía al periodismo, por eso llamamos crítica cultural desde el periodismo, y vamos en el taller y en el seminario a tratar de mirar nuevas formas de periodismo, nuevas formas de contar, nuevas formas de pensar y nuevas formas de intervenir la escena mediática. Estaremos con la profesora Andrea Varela y la profesora Diana Bursone de la Universidad Nacional de La Plata y con Rodolfo Gómez de Buenos Aires trabajando este tema. Habrá muchas lecturas divertidas, conferencias sabrosas y muchos talleres. Los esperamos.